¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto el poder saludarle, una mañana más acompañarle mientras usted se encuentra en su casa, en su oficina, desayunando posiblemente. Aquí tenemos toda la información del acontecer nacional e internacional y como bien sabemos, pues el verano ya está cerca, la semana mayor también, por supuesto, y ya estas vacaciones que muchas personas toman, ya están pensando a dónde tienen que ir, a visitar familiares, amigos, o a pasarla muy bien. Nuestra compañera Vivian Vázquez se ha dirigido a la terminal de buses que van a Occidente y nos informa que la afluencia de viajantes, pues ya es bastante visible. Muy buenos días, Vivian, adelante con tu reporte. Buenos días, amigos televidentes, nos encontramos precisamente sobre la décima avenida de la zona 8 en la terminal de buses que van con rumbo al occidente del país. Esto para darle a conocer acerca de la demanda que ya se está iniciando a dar por el tema de la Semana Santa. Recordemos que por el descanso que se da, muchos guatemaltecos aprovechan para visitar a sus familiares o también visitar algunos lugares turísticos, aprovechando que se tiene el tiempo. Déjeme comentarle que ya fuera de cámaras hemos hablado con algunos pilotos, ellos por cuestiones de su seguridad han preferido no salir, pero nos han hecho referencia que el precio del pasaje no va a aumentar en ningún momento, que los precios, en este caso las tarifas, van a continuar como en los días normales. Vamos a abordar una de estas unidades para que usted vea pues cómo está ya la demanda regularmente, pues estas unidades acá se encuentran un poco vacías y en el recorrido es que se van llenando. Sin embargo, vemos ya muchas personas que van ya con sus maletas, con la familia para aprovechar la Semana Santa. Buenos días, vemos que ustedes ya van con maletas, coméntenme acerca de su viaje, a dónde es que van y si en esta temporada siempre de Semana Santa viajan. Bueno, fíjense, nosotros somos salvadoreños, trabajamos en Quiché y para allá vamos, ¿verdad? Venimos en El Salvador y para allá vamos para Canillá, Santa Cruz del Quiché, pero están llenos los buses, están llenos y vamos viajando para allá, para Canillá, Quiché. ¿Qué hacen ustedes en Semana Santa? Pues pasar con la familia, pasar con familia, disfrutar con el pequeñín ahorita ya que tienen tres meses, así que prácticamente eso, ¿verdad? Y como religiosos, ¿verdad? Recordarnos que Jesús es centro en nuestra vida. Y que Jesús debe ser siempre lo que debe guiar nuestro corazón, ¿verdad? Que se supone que parece la Semana Santa. Gerson, Gerson Areola. Gracias. Bueno, lo vamos a hacer para un ladito para que continúen abordando las personas estas unidades. Como él hacía referencia, ¿verdad? Ya van un poco llenos los buses, algunos espacios incluso ya apartados. Vamos, esto para que vayan un poco cómodos. Este bus va hasta Quiché, imagínense cuántas horas de camino y muchas personas prefieren, en este caso, venir hasta la terminal, acá a la zona 8, ir cómodos, porque regularmente ya en este trayecto las unidades van llenas. Esto, como les decía, referencia por la demanda precisamente en esta temporada. Vamos a hablar con una persona más para que nos comente. Buenos días, coménteme, ¿qué hace usted en Semana Santa? Muchas personas aprovechan este descanso para viajar. Algunos a Quiché, por ejemplo. Buenos días, televidentes de Teledario, pues nosotros en Semana Santa disfrutamos con la familia. A veces cuando tenemos suficiente tiempo salimos a divertirnos en las playas, en otros lugares con la familia. ¿Nos hacen referencia que ya es bastante demanda que se está dando en estas unidades precisamente? Pues algo, viajamos algo temerosos por el tiempo de ahora. Hay muchos maleantes que siempre se suben los buses, hacen como que son pasajeros, pero al final de cuentas, medio camino, comienzan a asaltar a la gente. ¿Siempre están a asaltar? Sí, siempre están a asaltar. ¿Cuánto cobran esos días? 35, 35. Sí, exactamente. Bueno, esta es la información que nos pueden brindar, en este caso, los usuarios. Ellos hacen referencia que aprovechan este descanso, sin embargo, también se ven aquejados con el tema de la delincuencia. A ellos hacen referencia que algunas personas se suben como usuarios, pero a la larga únicamente se suben a quitarles sus pertenencias. Con este reporte, regreso a los estudios principales. Bueno, cualquiera que sea la razón de su viaje, esperamos que le vaya muy bien, que regresen sin novedad todos los guatemaltecos que deciden salir de la ciudad capital y ir a diferentes departamentos, a diferentes centros turísticos, que la pasen muy bien y siempre la responsabilidad del caso. No importa si usted aborde un bus extraurbano, un bus urbano, ya sea su propio vehículo, siempre hay que prepararse ante cualquier situación, llevar una llanta de repuesto, llevar también señalización por si en algún momento se pincha un neumático. Y también es importante que como usuario, si usted ve algún tipo de anomalía, si ve que el piloto de la unidad va en estado de embriaguez o va en exceso de velocidad o con sobrecarga, también lo haga saber las autoridades a la DIACO y también porque ellos están siempre a la espera de esa denuncia para que usted también les colabore y ellos puedan tomar el trabajo correspondiente y emitir las sanciones. Continuamos con más información.